Vamos, estamos poniéndonos en marcha, ¿eh? Sabemos el aluvión de todo lo que tenemos, de lo que estamos viviendo. Son, vamos, situaciones muy complicadas, pero nosotros estamos aquí para hacer lo contrario. Estamos aquí para motivarnos, para sentirnos mejor, para que toda la gente que... ...que diga, oye, pues voy a coger ese oasis que tenemos ahora mismo aquí. Y tenemos una campaña que se llama Ponte en Marcha, y estamos entrevistando a gente muy interesante que nos trae motivación, nos traen nuevas ideas, nos traen una manera distinta de ver las cosas. Y qué mejor que hacerlo con alguien que nos va a traer el kit anticoronavirus psicológico. El kit anticoronavirus psicológico. Esto me ha encantado. Y vamos a hablar con la psicóloga Rosana Gutiérrez, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Rosana. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, tú siempre con esa alegría que te caracteriza, ¿no? Sí. Cualquier persona que me conozca te podría decir eso. Aunque no siempre la tengo, ¿eh? Es decir, bueno, la suelo tener de manera general, pero bueno, hay momentos en los que, bueno, no estamos igual. Pero sí, pero de manera general, sí. Claro, hay que tener la alegría cuando hay que tenerla. Claro, también hay que admitir la tristeza, ¿no? Que yo creo que todos que en principio, cuando hemos recibido todo este shock y cuando recibimos toda esta información, nos da en principio miedo y tristeza, las dos cosas a la vez. Sobre todo porque, mira, muchas veces, como son situaciones nuevas, no sabemos ni cómo afrontarlas. Entonces, pues, lo primero es como, ¿y cómo gestiono yo esto? Que no tengo ni idea. Entonces, lo primero que nos vienen son las preocupaciones, la ansiedad, pues, un poco todas, quedarnos en casa, ¿no? Que es la situación como un poco más complicada. Y nos tenemos que quedar en casa y lo que siente uno normalmente es impotencia, ¿no? Pero hacemos muchísimo quedándonos en casa. Es la mejor manera para aportar lo que podemos aportar en este caso. Exactamente. Hombre, también por un poco agradecer la labor que están haciendo toda la parte sanitaria, ¿no? Es decir, nosotros como psicólogos también aportamos, pues, lo que podemos y estamos haciendo, pues, ayudas también desde el Colegio de Psicólogos. Pero, sobre todo, lo que más llevamos también es cómo gestionar la parte de salud mental, que también es bastante importante. Y es una parte también sanitaria dentro de toda esta situación. Aunque no tenga que ver con el virus, sí con cómo tenemos que afrontarlo. Por supuesto. O sea, todos hemos vivido este shock, por así llamarlo. No sé si se llamará a nivel ya profesional si se llamará así. Pero sí que hemos recibido ese impacto de todo lo que ha ocurrido. Y todos estamos, pues, dentro de ese, yo creo que dentro de ese cuadro, ¿no? Tenemos cierta ansiedad, tenemos miedo, tenemos también, por otro lado, que nos sentimos un poco encerrados. Aunque antes hablando con una amiga me dijo, mira, en lugar de encerrado voy a decir, estoy a salvo en casa. Que a mí me gustaba también ese cambio de perspectiva también. Y pues, mira, me parece bien también. Hay mucha gente que no se puede permitir el estar a salvo en casa y tiene que salir a trabajar. Y como bien decía también, toda esa gente que está haciendo muchísimo por los demás. A ver, cuéntanos en qué consiste este kit maravilloso anticoronavirus psicológico. Mira, creo que tú lo has definido para dar la entrada muy bien. Yo ahora mismo estaba antes de que me llamases consultando qué día de confinamiento era hoy. Porque la verdad que había perdido como un poco la noción de esa conciencia continua de los días que pasan dentro de casa. Entonces, pues me parece bastante significativo porque, bueno, parece ser que me está funcionando, ¿no? Mira, este kit salió por un poco cómo yo me iba a enfrentar a esta situación. Bueno, yo soy una persona bastante activa, como dices tú, bastante alegre. Entonces, bueno, siempre estoy buscando hacer actividades, cosas que me gustan. A mi pareja lo vuelvo loco para todos los fines de semana hacer actividades diferentes, el monte, la playa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí ya iba a ser bastante complicado el cómo enfrentarme a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, esto hay que tomárselo de manera diferente. Como te dices tú, este oasis o esta manera de ver las cosas, pero que, bueno, que pudiese ser como un poquito más llevadero, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que empecé a hacer, y es un poco lo que le transmito a toda la gente que tengo conmigo, a todos los casos, es esta kit. ¿De qué se trata? Pues realmente es ver de qué manera estamos en casa y nos proponemos una serie de rutinas dinámicas, flexibles, activas y pasivas dentro del mismo lugar. Es como decirte, ver tu casa, donde siempre has venido a dormir o a descansar, y empezar a verla también desde una perspectiva como más activa, como, oye, y eso que te digo, que mi casa es muy pequeñita, ¿eh, Ayrán? La mía también. Y bueno, apenas tengo espacio como para moverme, ¿no? Pero aún así, es decir, aunque no tenga una casa con jardín, o bueno, que es la casa que tengo, es decir, ¿cómo puedo enfrentarme a estar aquí? Pues bueno, realmente dentro de eso que te digo, es como ver qué actividades son las que me gustan. Claro, esto es una parte de introspección, de buscar qué es lo que le gusta a cada persona, cómo se pueden sentir haciéndolo, y claro, muchas veces no sabemos ni qué cosas nos gustan, ¿no? Entonces, el pensarlo, el tener que, como a lo mejor, mirar ese huequito dentro de ti y a ver qué cositas podemos hacer, pues resulta un poquito complicado. Entonces, yo en este caso he dicho, Roxana, tienes que quedarte en casa, es decir, sí o sí, busca qué cosas puedes hacer en casa. Pues mira, yo he descubierto que me gusta el yoga, que es algo que siempre he querido hacer y nunca he hecho. Es decir, que algo que nos puede dar un índice, una pista de qué cosas podemos hacer es cosas que a lo mejor nunca hayamos hecho, pero que siempre hayamos querido empezar, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues en este caso he hecho el yoga, entonces por las mañanas he hecho el motivo que te dije tempranito, porque después tengo mi clase de yoga. No me la puedo perder. Claro, con un horario fijo. Exactamente, con un horario fijo que le imparte una amiga y, bueno, pues la verdad es que él hace las clases en directo por Instagram, porque la verdad que el tener acceso a la tecnología en sí, pues nos abre muchísimo campo, ¿no? Entonces, bueno, pues ella da sus clases y tú desde casa las haces, pues como puedes, despacito. Yo soy un poquito torpa al principio, pero poco a poco vas como cogiendo esa confianza, ¿no? O practicando. Después de esto, he dicho, Roxana, más cosas. O sea, pues he descubierto que puedo cocinar bastante mejor de lo que yo pensaba y que ha sido hecho recetas, bueno, al otro día hice galletas así como un poco de estas ecológicas, sanas, con ingredientes así bastante buenos. Y me quedaron buenas, o sea, que era como sorprendente, ¿no? Que me quedaron buenas, ¿no? Entonces, pues muy contenta. Después, también el tema del autocuidado, en el sentido de que no podemos estar en pijama todo el día. Yo sé que es algo que lo repiten mucho por redes sociales y que, bueno, que muchos compañeros, al igual que yo, pues pensamos lo mismo, de que tenemos que tener esta pauta de, oye, pues me levanto, me ducho, me pongo la ropa y ya me pongo en casa. Pero la ropa que me pongo me puede gustar. Es decir, no solo el ponerme un mismo chándalo o algo que lo vea como así neutro, ¿no? Si no, a lo mejor me puedo poner una camisa que me gusta para estar en casa y ¿por qué no? Claro, porque relacionamos también el, perdona, el pijama lo relacionamos con inactividad. Como bien decías, me ha gustado mucho eso, lo de vemos la casa como el lugar donde vamos a descansar y de repente nos vemos ahí y es como, no quiero descansar, ¿qué hago aquí? Tenemos que cambiar ese concepto por el concepto de casa activa, ¿no? Que estamos en casa y podemos estar activos. Exactamente, y que la gente muchas veces te dice, no, es que mi casa es pequeña. Bueno, más pequeña mi casa, no, creo que no va a tener nadie, ¿no? Entonces, si yo puedo un poco, lo he podido gestionar, pues yo creo que la casa de cualquier lugar, de cualquier persona puede ser un buen lugar, ¿vale? Entonces, simplemente es a lo mejor, pues mover un poco las cositas, hacerte un huequito y dentro de tu espacio, pues buscar ese espacio más personal para que tú lleves a cabo las actividades. O sea, mira, aparte de todo esto, de esta parte de autocuidado, de, pues, eso, pues hasta pintarte los labios para el Mercadona, como he escuchado, pues, muchas opiniones así de, ¿no? Si se pusieron copos para el Mercadona, bueno, ¿y por qué no? No voy a hacer eso. Voy al Mercadona, pues, bueno, ¿por qué no, no? Entonces, el resultado pasado fue arreglada, era como un poco extraño, ¿no? Pero con la mascarilla no se ve mucho, ¿no? No, exacto. Pero tú te sentías, ¿no? Exacto, sí, sí. Con los labios pintados, entonces, da igual, algo como personal. Sí, que la mente relaciona, ¿quieres decir, no? Sí, 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 continuamente. El estar vestido, el estar peinado, el estar arreglado, lo relaciona a uno con actividad, ¿no? Y de la otra manera es como, bueno, más flojo estoy en casa, ¿no? Y claro, un día puede, pero si no, nos come la apatía. Ay, Ram, nuestra mente está asociando 24 horas. Y te digo 24 horas que es que continuamente, hasta las cosas que menos pensamos, estamos creando asociaciones y creando una significación para nosotros. Entonces, pues, es importante también esta parte de gestionarlo. Aunque parezca que no, pues, es importante. Es una manera de ayudar. Aparte, exacto. Aparte de esto, fíjate que, bueno, ahora mismo los estoy viendo. Yo en consulta, pues, creo que son cajas desde el oficio. Tengo un poco la letra parecida a los médicos, ¿no? Es decir, me cuentan con tantas cosas que yo escribo como súper rápido. Y a veces yo misma dije, ¿qué puse aquí? Que no, no sé. Entonces, bueno, pues, cuando hago a lo mejor algún dibujo o algo así, a todas las personas le pido perdón porque la verdad es que como que he perdido esta práctica más artística, ¿no? Entonces, bueno, pues, me he puesto a empezar con el dibujo. Bueno, al principio era como, esto es imposible. ¿Y con qué material? Si no tengo nada. Claro, porque muchas veces en las actividades nos plantean tener material o recursos, ¿no? Pero no, en este caso un lápiz. Y me he puesto a dibujar y me ha quedado bien, sorprendentemente. Es decir, que, bueno, a lo mejor cuando quieres y te pones, pues, eres capaz de conseguir cosas que a lo mejor nunca te habías propuesto o pensabas que hacías mal. Es decir, cosas que hacías a lo mejor mal o que no te gustaban mucho, darte una segunda oportunidad con calma, con paciencia y ver a lo mejor ese resultado, ¿no? Y sorprendida, estoy sorprendida. Me encantaría. Después te paso una foto del ojo que hice. No sé, me quedó bien. Claro, pásamela, pásamela, por supuesto. Sí, sí, te la paso, te la paso. O sea, que la he hecho muy fácil, lo valore todo. O sea, que estás cocinando muy bien, estás haciendo yoga muy bien, estás pintando bien. Y esto ha pasado en 13 días, ¿no? No, 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 no. Lo de muy bien, bueno, esto es una, es más bien como, muy bien como me he sentido yo. No muy bien en sí, ¿vale? Es decir, no tanto el que nos tenga que salir perfectos o siempre buscar esa perfección o si no, no lo hago, que nos genera al final más ansiedad, sino todo lo cordial y hacerlo, probarlo y ver cómo yo me siento haciéndolo. Es decir, pues yo en este caso me he sentido súper bien. A lo mejor, a lo mejor, seguro que hay personas que son de verdad, pues, su trabajo y lo hacen muchas veces mejor que yo, pero a mí me ha gustado cómo me ha quedado. Es decir, algo para mí interno, ¿no? Claro, no buscar la perfección, sino esa sensación, ¿no? Exacto, la sensación, sobre todo eso, exactamente. Cuando nos conectamos con las sensaciones, pues, nos pasa esto de estamos bien, no estamos, pues, ni tan, ni tan angustiados o ansiosos, sino tranquilos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la tranquilidad? Mira, la tranquilidad, nosotros los psicólogos lo partimos de muchas técnicas, trabajamos, pues, en técnicas de desactivación fisiológica, ¿vale? El término psicológico, ¿vale? Pero realmente es tranquilizarnos, relajarnos y ver cómo podemos estar en casa gestionando, pues, todas esas emociones que también son válidas de cómo nos sentimos. Yo sé que conozco de primera mano que hay casas en las que hay conflictos, sé casas en las que, pues, uno está solo, uno está con las personas que le gustaría, o uno está preocupado por la salud de mi abuelo, o de mi padre, o de cualquier otra persona cercana, o tengo problemas con mi pareja, por ejemplo, o mi pareja, la estamos mal y tenemos que estar en casa. Es decir, que nosotros lo planteamos desde que no hay ningún tipo de problema y estos problemas existen, ¿no? Entonces, es importante que todas esas personas que no se sienten bien, pues, el tema de normalizar a un psicólogo, y a lo mejor la parte, nosotros estamos pasando consulta online, casi todos, creo que todos los compañeros. Entonces, al final, somos muchísimos, pueden siempre buscar una alternativa y no quedarse con la sensación de malestar, porque si algo me dicen siempre los pacientes es contra Roxana, ¿por qué no vine antes, no? ¿Por qué no vine antes a contarte esto para yo poder gestionarlo? Porque no es que nosotros lo solucionemos, es que ayudamos a esas personas a que generen, o sea, con esas herramientas generen la solución, ¿no? Entonces, no sé, me parece que este mensaje quiero que lo, cuantas más personas lo escuchen mejor y más que se puedan estar sintiendo mal, pues, que sean capaces de decir, oye, pues, no, quiero sentirme bien. Y el confinamiento, el quedarnos en casa no es estar mal, sino lo mismo, estar bien. Entonces, con estas pequeñas cositas de buscar cosas a hacer en casa, bueno, y no te he contado, me voy a poner en forma completamente, antes no tenía tiempo para hacer ejercicio, y ahora me he puesto a entrenar, que realmente, pues, se agradece muchísimo, la verdad, porque al final es tiempo para uno, que no tenemos en otro momento, ¿no? Que siempre estamos como trabajando, trabajando, no dejamos este tiempo para nosotros, que también es importante. Incluso, el no hacer nada y estar tranquilos también es una actividad gratificante, no siempre estar buscando actividades por hacer y más cosas, sino, bueno, a lo mejor quedarme en el sofá viendo la peli de las tres, durante una tres o en cualquier canal, pues, es interesante, porque estás tranquilo, ¿no? Estás dejándote llevar por la sensación y, bueno, es placentero, ¿no? Esta, esta, esta búsqueda en sí. Pero que te digo, que si en esos momentos, en algún momento nos encontramos mal, pues, tenemos sensaciones negativas, hay que normalizarlas, es que es pálido, es que esta situación es nueva para todos. Todos lo hemos pasado mal y todos tenemos preocupaciones ni miedos, pero lo que digo es que si alguna persona lo ve como muy intenso, o se siente muy malo, no puede gestionarlo, te pide ayuda, ¿no? No, no, no es ningún problema, de verdad, o sea, además nosotros siempre estamos con un montón de casas diferentes y siempre aprendemos de ellos también. Yo, cada persona que venga por la consulta es como, aparte de un reto para mí, siempre me los pongo como retos, como a ver cómo les puedo ayudar, pues, también aprendes de esa persona. Entonces, al final, el compartir es, para mí me parece maravilloso. A mí hablar, no sé si se nota, pero me encanta, ¿no? Eso sí se nota. Sí, 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 pero eso es muy bueno. Un poquito. Bueno, que por eso te digo que, por un lado, validar también, no encontrarnos bien, estamos en la situación en la que estamos, pero bueno, dentro de lo que estamos, aceptarnos, ser realistas, no tampoco optimistas, ni, oye, sino realistas, y, bueno, a ver cómo lo podemos destinar, pero tampoco quedarnos solo con absolutamente lo malo que nos pasa o las sensaciones negativas, sino, durante el día también tenemos cosas que nos van bien y que nos gustan. Si no piensas tú, Ayrán, es decir, ayer, dentro de que puede ser un día malo o bueno, has tenido de las dos cosas, entonces, que es lo que tú aumentas, a dónde le pones realmente ese altavoz de atención, como lo llamo yo. Claro, depende de dónde pongamos el altavoz, el foco, ¿no? ¿En qué nos fijemos? ¿A qué le demos importancia? Exactamente, exactamente, entonces, bueno, tampoco quiero, o sea, el mensaje en sí, lo que quiero transmitir es realmente, pues, validar tantas situaciones como sean posibles en nuestra actualidad, pero sobre todo resolverlas o gestionarlas, ya está, ¿no? Es decir, nosotros somos, yo soy muy práctica, si vienes un día a consulta, te darías cuenta que, de finiquito, rapidito. Rapidito, te busco la solución y, bueno, sobre todo porque al final lo que necesitamos es esa parte de urgencia, ¿no? De tengo ese problema ya, me siento mal ya y cómo ya puedo quitarmelo, ¿no? Con ese ya, esa parte implícita al momento. Entonces, bueno, pues, este kit, lo que te digo un poco es esta búsqueda de situaciones. Yo, como te digo, estoy genial.